Estás en muchos clubes en diferentes ciudades y te paga y este se me hace extraordinario, muy bien acabados para este club particular, privado pues. Sobre todo porque yo hacía falta aquí algo en lo que pudieran ocupar su tiempo los vecinos. Pues ha unido más a la colonia porque igual no solo hay vecinos que vienen a hacer ejercicio, que igual vienen mamás con sus hijos y como hay aquí un apartado especial para niños, pues he visto que algunas mamás en la mañana vienen con sus hijos o igual vienen con sus hijos grandes a tomar zumba. Sí, sí, por las noches sobre todo hay muchachos que se arma la reta de fútbol rápido y de básquet. Gracias. 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 Gracias.